¿Qué es el Partido de Liberación Nacional? De cumplirse 15 años de haberse promulgado la Ley de Protección al Trabajador, una iniciativa que al final lleva la firma del expresidente Miguel Ángel Rodríguez, a quien debemos de felicitar y reconocer por esa labor, pero en la cual desde mucho antes trabajamos diferentes fuerzas políticas, diputados del periodo 94-98, y en buena hora que el Partido Unidad hoy celebre este aniversario de una ley que ha venido a contribuir aún más con la paz social en Costa Rica. Pero bueno, hablando hoy sobre el tema del Ministro de la Presidencia, yo quisiera hacerme unas pocas preguntas. La primera es, ¿era don Melvin Jiménez la persona que reunía los atributos para hacerse cargo del Ministerio de la Presidencia? La respuesta es, definitivamente no lo era. Don Guillermo Solís fue escogido por los costarricenses para gobernar a Costa Rica, pero era un hecho público y notorio que no tenía experiencia en el manejo de la cosa pública. No había estado nunca en un ministerio, no conocía una institución autónoma, no había pasado por juntas directivas, no había estado dentro del quehacer propio del trabajo en el Poder Ejecutivo, tampoco lo había estado en el Poder Legislativo, por lo que todo el proceso de hacer leyes y de control político le era ajeno, dado que su experiencia había sido básicamente en la Casa Amarilla, trabajando al lado de un distinguido Ministro de Relaciones Exteriores. De tal manera que si el Presidente no tenía la experiencia para gobernar a Costa Rica, si el Presidente no había estado nunca en el manejo, en el buen sentido de la palabra, de los juegos políticos, si el Presidente no era una persona que tampoco mantenía relación con otros dirigentes políticos de otros partidos, a los que probablemente nunca les había dirigido la palabra, definitivamente había que buscar un complemento para poder lograr que las cosas caminaran en casa presidencial. Ante esa falta de condiciones del hoy Presidente de la República, pero que había sido la persona escogida por los costarricenses, y es algo que por supuesto todos respetamos, era entonces necesario ponerle a su lado a una persona con experiencia y manejo político, a una persona que conociera cómo se manejan las cosas dentro de la Asamblea Legislativa, cómo se alcanzan acuerdos dentro del Congreso, cómo son las relaciones entre las fracciones y el Poder Ejecutivo, cómo funcionan desde las aspiraciones hasta los egos de los diputados, que son todos elementos importantes para poder desarrollar el trabajo de coordinación. Por supuesto, esas condiciones no las reunía don Melvin, y eso fue lo que vimos a lo largo de estos 12 meses que se desempeñó en el cargo. Yo he dicho en otras oportunidades que probablemente sería necesario decir que un requisito fundamental para ser Ministro de la Presidencia es haber estado en la Asamblea Legislativa y conocer cómo es que funciona este poder de la República. Pero cuando digo eso, y recuerdo personas como don Danilo Jiménez Veiga y don Rodrigo Arias Sánchez, que no fueron diputados, bueno, don Rodrigo lo fue por una semana, pero que no fueron diputados y no estuvieron en la Asamblea Legislativa y ejercieron de una manera tan acertada la labor desde el Ministerio de la Presidencia, podemos entonces decir que quizás sería recomendable, pero no una obligación, que el Ministro de la Presidencia conozca el manejo legislativo. Pero yo me animo a decir que don Melvin no conocía cómo se tramitaban las leyes de la República, que don Melvin no tenía esa sensibilidad sobre el Parlamento, y de ahí que durante los 12 meses que estuvo me parece que se reunió en dos ocasiones con la fracción del Partido de Liberación Nacional, y en una con ocasión de la discusión sobre el retiro del veto al proyecto del Código Procesal Laboral que hoy se encuentra en estudio por parte de la Sala Constitucional. La labor de un Ministro de la Presidencia es una labor de contacto cotidiano con las fuerzas políticas que están en el Parlamento. Es una función en donde hay que conocer al dedillo cuáles son los proyectos que le interesan a cada uno de los grupos políticos y que le interesan a cada uno de los diputados en particular. Con tristeza recuerdo una entrevista en la que don Melvin no pudo dar el nombre de algunos diputados de esta Asamblea Legislativa. Eso es una muestra clarísima de que existía una total y absoluta desvinculación entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Y por supuesto que las cosas no podían caminar bien si el Presidente no tenía el conocimiento y el Ministro de la Presidencia a su mano derecha tampoco. ¿Cómo podríamos esperar que pudieran funcionar las cosas desde el Poder Ejecutivo? De ahí que en la historia de Costa Rica vamos a tener que recordar estos 12 meses como una época en la que caímos en una inactividad total y absoluta. Probablemente la recordaremos como el periodo de sesiones extraordinarias menos productivo y la falta de visión más grande que puede haberse dado al inicio de una administración. Lo he dicho aquí y lo repito con asombro en diferentes foros. El primer proyecto de ley presentado por el actual Gobierno de la República a consideración de las 57 señoras y señores diputados fue un proyecto de ley para regular las casas de empeño. Y eso lo que demuestra es el nivel de visión para administrar los temas del Estado. Pero bueno, quiero hacerme otra pregunta. No siendo don Melvin y permaneciendo estos 12 meses en su cargo, la segunda pregunta que me hago es ¿fue don Melvin retirado del ejercicio de sus funciones de una manera correcta? Y ahí mi respuesta es no lo fue. Y sigo cada día sorprendiéndome más de los niveles de lealtad, de solidaridad y de compañerismo del Presidente de la República. Que el señor Presidente salga y le diga a los medios de comunicación que ha destituido al ministro y revisen la grabación. El Presidente no dice que le ha aceptado su renuncia, sino que le ha pedido al ministro que se retire del ejercicio de las funciones. Ese no es el trato de un compañero que puso el pecho para las balas desde la campaña política. Eso sumado a lo que fue la destitución de la ministra de Ciencia y Tecnología que se enteró porque una persona lo oyó en la radio y le dijo mira, para que sepas, no hables más de que sos ministra porque ya te destituyeron. Porque ya las emisoras de radio lo informaban y la señora ministra no había sido informada. Eso no genera lealtades, eso no genera compañerismo, eso no genera equipo en la labor de un gobierno de la República. Y en una tarea tan difícil, hay que generar equipo, hay que generar lealtades, hay que generar solidaridad. No puede ser que el presidente, por poder manifestarse con arrogancia en frente del país y hacer ver que es el que maneja el poder, simplemente salga y diga le he pedido que deje sus funciones, que ya no se va a desempeñar más como ministro de la presidencia. La elegancia es un elemento importante. Las reglas de urbanidad, el protocolo en la política también aplica, el agradecimiento en la vida en general, sea o no política, es un tema fundamental. A una persona que puso el pecho por él, no se le quita de esa manera del gabinete. Se le agradece, se le recibe la renuncia y se le retira con honores del ejercicio de la función pública. Y lo que esto nos deja ver, y con eso termino, diputada presidenta, es que seguimos teniendo una gran arrogancia por parte del presidente de la república para ejercer su labor en el ejercicio del poder. Y si algo requiere el poder, es una altísima dosis de humildad. Y eso lo percibe el pueblo y el no tenerlo también lo cobra el pueblo. Le deseo mucha suerte al nuevo ministro y ojalá que podamos tener muy buenas relaciones en aras de poder sacar a este país adelante y recobrar esos 12 meses perdidos en la historia de Costa Rica. Muchas gracias.